Y buenas gente, estamos en un nuevo video Y bueno, estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y pues bueno, esta vez estamos probando el mapa de Rift Ya saben, típico 5 minutos, duelo por equipos Cualquier especialista, cualquier racha de puntos Probando pues el mapa Como el mapa pasado que fue Knockout Pues estuvo... este... chido Fue creo que uno que me gustó, ese si me gustó Bueno, pues vamos a probar con la otra arma que tengo aquí Que es la Weevil Weevil o como se diga Pues bueno, a ver como va a estar este mapa Así que yo por lo que veo de este mapa Creo que son como armas... Ay, está largo este mapa Yo creo que, no sé, estarían bien en sus fusiles O no sé, a lo mejor rifle de asalto Es que sí, no, rifle de asalto Casi como está de grande No, es que se ve grande y se ve como para camperos Este mapa Bueno, poniéndole cañón largo Este arma y fuego rápido, está hermosa Oye, esta arma No mataba tan chido como Antes Uh, un escopetazo Se me salió de la nada Pues bueno, esta vez traemos Este, rachas altas ¿Hay que romper el cristal? ¿En serio? ¿Qué es este? Pues el UAV El espectre Y el hater Bueno, acá hay un vato No sé por qué no lo vió este vato Hay que poner una mina aquí Creo que las minas Por lo que veo a los bots Es muy difícil que les haga Ay, pues ¿Qué son? Ah, son bots Y eso que no estén en veterano O en lo heroísmo No sé cuál es la máxima aquí Pero sí que está cabrón Doble Y no sé qué chingas con la falla de balas Bueno, aquí pasa uno Y atrás tienes varios vato Y gracias compañero Amigo chido Que me proteges Siempre también eso me pasa En partidas públicas Confío del compañero Y muero Bueno, aquí no está el vato Yo pensé que le había puesto Cargadores rápidos Pero no A ver Uh, ¿por qué? Me salen de todas Pinches partes Bueno, según estamos viendo el mapa Pero A ver Es que aparte falla un buen de balas ¿Qué? Uh, están cabrones los bots Creo que ni siquiera me van a poder sacar las rachas Es que sí Este mapa es de largas distancias Miren, aquí van a hacer Aquí van a hacer Esa, este Habilidad A veces como que no está chida Solo en ciertos modos de juego Sí está chida Uh, no No quiero morir ¿Por qué los compañeros ni lo mataron, eh? No, no lo mataron No sé por qué lo dio por acá Es que ¿Qué? ¿Por qué salen los enemigos de la Creo que aquí en este mapa Por lo que veo el spawn está loco Salen los enemigos aquí En tu spawn ¿Dónde están? No, eso no tiene sentido Bueno, yo Supongo Oh, que te puedo decir por acá, ¿verdad? Uh No, no Tienes que romper el cristal o algo ahí Porque por ahí no te puedes ir así como si nada Bueno, aquí vi un vato Que no sé por dónde le dio Acá está Máquina de guerra Uy Bueno, tengo la guadaña Ua, ve Por aquí van a estar viniendo Estoy seguro Vamos por el Spectre ¿Acá hay otro? O ya no No, ya no hay Bueno, esta guadaña no dura mucho Así que no hay que desperdiciarla A ver Hay que tirar Cegadoras Cegadoras Spectre Vamos El de Spectre lo tiré hacia los Yolotl Bueno, tengo el hater Es que ¿Cómo se concentran más en mí? A ver el hater ¿Qué tal funciona aquí? A ver Llevamos uno Pues sí Se ve así chidillo No sé por qué no voltean Solo cuando le disparamos Voltean Malditos bots Uy, ese si hubiera tenido La cosa esa De las cuchillas Me mata Oh sí, gracias compañero Por quitármelo Y este no me lo quitas Bueno, hay que Ah, tiene camuflaje Hay que sacar la guadaña Aquí podemos sacarnos Una quatsi chingona Uh Pues que tenía Ah, esta escopeta Bueno, pues Aquí hay otro Vamos No Vamos a Bueno, aquí parecer Lo que funciona bien Serían sus fusiles A ver ¿Qué? Ahí Solo necesito una bala Para matarme Si es que está bien tocado Pero bueno Sí, aquí está No sé Está como que Para camperos Este mapa Por fin Se da larga distancia Se llega en un vato así Con por si este aquí Me pongo campear No sé por qué Se movió tanto así La arma Pinche puntería Que tengo Pero bueno Este Ya saben Ando medio manco No sé Últimamente Como que fallo En muchas balas Pero bueno A ver qué Eh, pues bueno Espero que les haya gustado Este fue el mapa de ¿Cómo se llama? Rift Que pues no me gustó tanto Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós